Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La audiencia del subdirector de comercio y consumo en León, José Antonio Ené, acusado de hostigamiento y acusó, fue reprogramada porque se encuentra de vacaciones, pero la Contralora Municipal Viridiana Márquez aseguró que fue porque no tenía defensor. En entrevista, la Contralora señaló que originalmente la audiencia era el 24 de agosto, pero por petición del presunto implicado y acusado por hostigamiento fue modificada, tiene derecho a contar con un abogado. El subdirector se encuentra en un proceso de investigación luego de que Patti, también servidora pública, decidió inscribir una queja ante la Contraloría denunciando hostigamiento laboral. Sin embargo, después de la entrevista con la Contralora, Zona Franca tuvo acceso a la notificación que se realiza a ambas partes, en la que el motivo de diferir la audiencia es claro, el subdirector realmente se encuentra de vacaciones. El procurador de Derechos Humanos en Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, pidió a la ciudadanía y estudiantes de derecho conocer, sensibilizarse y visibilizar a los desaparecidos. Sin embargo, solo ha asistido a una búsqueda de campo. Durante la ponencia realizada por la Universidad de la Salle Bajío, el titular de la Procuraduría expuso a los estudiantes de la Facultad de Derecho, estadísticas, métodos de búsqueda e información general. Entre las cifras que presentó, fue que a partir del 2017, los tres niveles de gobierno comenzaron a prestarle la debida atención que requería el tema de personas desaparecidas. A nivel nacional, hasta el día 17 de agosto, existen 104.463 personas desaparecidas. El procurador informó que en el caso de Guanajuato, el registro que existe de personas desaparecidas es de 2.717. Uno de los estudiantes, al finalizar la ponencia, preguntó de qué manera se puede mejorar la situación. Esqueda respondió que lo primero que se debe hacer es conocer la temática, sensibilizarse y posteriormente involucrarse. Por tercer día consecutivo en Guanajuato, se presentó una ligera baja de casos positivos de COVID-19, pero incrementaron el número de muertes en un día al registrar sí. En las últimas 24 horas se reportaron 680 nuevos casos, esto de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud de Guanajuato. En comparación al día anterior que se registraron 4.021 casos, se identificó un descenso de activos con 3.709 para este jueves. Los municipios donde más casos se registraron fue León, con 2.86, Irapuato, con 70 y Zelaya, con 50. En contraparte, los que tuvieron menos casos fueron Tarimoro, Jerecuaro, Cortazar y Comonfort. Entre las cinco personas que fallecieron se encuentra una mujer de 35 años de edad, la cual era originaria de San Miguel de Llende. El resto de las personas eran originarias de San Felipe, Salamanca, Salvatierra y Apaseo del Laio. Las personas que actualmente se encuentran hospitalizadas son 40, de las cuales se requieren de un ventilador y 29. Resulta todos los detalles en zonafranca.mx, no lo dejes de hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.